...en la cuestión de los giroscopios. Su teléfono celular, cuando ustedes lo prenden, lo tienen de esta forma, lo voltean, ¿qué pasa con la pantalla? Se voltea la pantalla. ¿Qué es lo que tenemos adentro? Tenemos un giroscopio MERS. ¿Sí? Que antes era todo un equipo grande, ahora se ha hecho muy pequeñito, se ha hecho tamaño microscópico para poder estar en un teléfono celular. Las bolsas de aire de los coches también tienen acelerómetros MERS, que también están dentro de un chip, no los vemos. Y entonces, esta tecnología ha tenido muchos éxitos en diferentes áreas, y nosotros quisimos empezar a incursionar, porque existen aplicaciones multidisciplinarias en telecomunicaciones, en sistemas inerciales, sistemas mecánicos, en sistemas biomédicos, etc. Hay muchas, muchas aplicaciones en fluidos, y como es multidisciplinario, bueno, pues entonces en un principio se formó un grupo de profesores que pudiesen conocer esta tecnología, y de ahí surgió esto que les estoy presentando, el proyecto UNAMEMS. El proyecto UNAMEMS, entonces, tiene, involucra toda la cadena, en este caso que es análisis, modelado, diseño, fabricación y caracterización. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Analizamos este tipo de microsistemas, tenemos, bueno, aquí están algunas de las cosas que hemos hecho, de las aplicaciones que hemos desarrollado, ahorita les voy a mencionar, por ejemplo, ya en el laboratorio, lo que se hace en cada una de estas partes, pero ahí se pueden ver las aplicaciones que hay, ¿sí? En antenas reconfigurables, en sistemas inerciales, en dispositivos labroman chips, dispositivos biomemos, ¿sí? Entonces, aquí, lo que nosotros tenemos, pues es toda la cadena completa. La podemos analizar, tenemos el software especializado, tenemos la capacidad de fabricar, ¿sí? Y la capacidad de medir, ¿verdad? Y con esto, entonces, cerramos el ciclo. Y tenemos lo que ahorita les voy a mencionar, que es la infraestructura, para poder alcanzar este tipo de desarrollo de esta tecnología. Tenemos al mismo tiempo, pues, el que publicamos en revistas especializadas en alto impacto, ¿sí? Como Nostraria, que es la parte de eléctrica, electrónica, entonces, publicamos, tenemos muchas publicaciones en IEEE, y en revistas de más alto impacto en Nostraria. ¿Sí? Sí, siéntanse, por favor, con toda confianza, de interrumpirme y preguntarme lo que ustedes consideren. No sé si está... Usted, el trabajo que realiza, en ejemplo, nos mostró un par de productos que ustedes han realizado. Se basan ya en un diseño, ustedes la... Sí. Esto es comercial, ¿no? Esto es solamente una monstruación. Esto es alguien que avisaron yo. Deja de ser instrumentos. Ellos se llevaron 15 años en desarrollar esta tecnología. Claro que ellos son los pioneros, ellos partieron de cero, no había software, no había nada. Entonces, es muy meritorio lo que ellos empezaron a hacer. Nosotros, por ejemplo, cuando empezamos en esto, lo que hacíamos era diseñábamos y mandábamos a fabricar nuestros dispositivos. La desventaja es que, obviamente, cada corrida de estas, ¿no? Esto es un sistema multiusuario. Esto es muy caro, en términos de tener toda la infraestructura para fabricar. Es algo que no es de la noche a la mañana. Esto que les estoy hablando, estamos desde el 2003 trabajando, ¿no? Y hemos, desde ahí, poco a poco, alcanzamos algo y después otro pasito y otro pasito y otro pasito. Pero en un principio, esta forma de trabajar, hacer un circuito de este tipo nos costaba 3 mil dólares. Algo que tú dices, bueno, 3 mil cada vez, y si me equivoco, y si no, porque no salió como yo quería, otros 3 mil, otros 3 mil, otros 3 mil, otros 3 mil. No, decidimos, entonces, tener nosotros nuestros propios procesos de fabricación para poder, pues, ahora sí que si nos falla algo, inmediatamente corregirlo, ajustarlo y fabricarlo, rediseñarlo. Entonces, lo que hacemos, bueno, el primer paso es, identificamos la aplicación, la necesidad, ¿no? Y entonces, proponemos una idea conceptual, que llevamos a, en un primer paso, a la simulación. Si me gusta la compañía, para que a mí me conoces, esto ya me da por un poco más. Bueno, un poco más, esta es la parte del laboratorio de análisis y modelado y de diseño, ¿no? Aquí, lo que hacemos es, los estudiantes tienen, en cada una de estas máquinas, software especializado. Tenemos, por ejemplo, el software de Keysight, de la compañía Keysight, que es ESOFT, que es un software para alta frecuencia. Tenemos también software, esa suite, por ejemplo, nos permite analizar, pues, simular numéricamente el comportamiento de los sistemas. Tenemos también el software ADS, tenemos también el software Coventus, para todos estos softwares, básicamente, muchos de ellos son, están basados en métodos del elemento finito, o diferencias finitas en el dominio del tiempo. Lo que hacen son métodos de onda completa, que si yo dibujo una estructura, ¿verdad? Entonces, aplico las condiciones de frontera y aplico, en este caso, pues, un cierto tipo de análisis que yo quiera obtener. Entonces, me da lo que sería la respuesta de mi sistema, antes de que lo fabrique, ¿verdad? Porque la fabricación, ya vimos que es un paso que implica, aún teniendo nosotros la propia fabricación, implica tiempo. Bueno, entonces, lo primero que hacemos es, simulamos numéricamente, tenemos, en este caso, nuestras curvas de desempeño, vemos si se ajustan a lo que nosotros queremos, y pues, si no, ahí estamos rediseñando, ¿no? Moviendo, optimizando, para que nosotros podamos ver, ah, bueno, pues, ahorita sí ya se alcanzó lo que queremos, entonces, ahora lo vamos a fabricar, ¿sí? Entonces, en esta parte, ¿sí? Uno puede desarrollar o diseñar lo que uno quiera dentro de esta tecnología. Y no nada más en la parte de MEM, sino también en circuitos para microondas, ondas milimétricas. Y entonces, pues, tenemos ahí este recurso, este, digamos, computacional, que nos permite invertir un tiempo en poder alcanzar los diseños que nosotros queremos. ¿En uno de esos software están dirigidos a un proceso de fabricación o de diseño físico? Y, más que nada, no tanto un proceso. Por ejemplo, Coventus, en Coventus yo puedo, este, analizar una cosa en particular, pero yo puedo definir el proceso. O sea, porque el proceso, simple y sencillamente, yo lo doy. El software es capaz de analizar... Pero no necesariamente se va a un proceso de fabricación, o sea, simplemente puede ser un análisis y diagnóstico. Es un análisis. Por ejemplo, Coventus hace el análisis electromecánico de un MEMS. Es decir, cómo se mueve la viga, por ejemplo, si hay una viga voladiza que está bajo un campo electrostático, ¿verdad? Y yo aplico ese potencial electrostático, me dice la deformación, el movimiento, la velocidad, todo eso. Ese es un software, ¿no? Yo le puedo definir el proceso que yo quiera. Pero el software tiene un objeto muy preciso. Si yo quiero ahora medir las características electrodinámicas, uso otro software, donde yo también puedo definir el proceso, ¿sí? Los materiales y todo, para que en este caso yo pueda, pues, no queriendo las condiciones, ¿no? Mientras les explico esto, dejamos que lo... Respondiendo a la pregunta, cada diseño es único, ¿no? Y entonces yo debo de ver si mi software es capaz de poder analizar lo que quiero. Si es capaz, pues obviamente que yo pongo las condiciones, yo soy quien programa las condiciones para obtener lo que estoy buscando, ¿no? Entonces, podemos decir que cada estudiante tiene su propio tema, su propia idea, sus propias condiciones, y cada uno las aplica en su software para obtener lo que lo busca. Miren, esta es la parte de caracterización, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, este equipo que es un equipo de alta frecuencia, este equipo trabaja, es un analizador vectorial de redes que trabaja a 67 GHz. Y lo que hacemos aquí es medir estructuras como esta que se ve aquí. Esta es una antena que tiene una característica reflectiva. No sé si de aquí se alcance a ver, pero tiene muchos elementos pequeñitos, la antena, ¿no? Entonces, cuando incide, por ejemplo, lo que tenemos allá en estas dos cornetas, pues es precisamente la alimentación de una onda electromagnética que incide en esa antena y esa antena la redirige en una determinada dirección. Entonces, bueno, tenemos ahí, pues, el set experimental, los motores de pasos para hacer el movimiento de estas antenas. Y también, lo mismo, cada experimento se diseña de acuerdo a lo que se quiera obtener, dependiendo de la aplicación. Tenemos, entonces, la posibilidad, pues, de medir superficies reflectivas, superficies transmitivas, cambiadores de polarización. Esto es una tecnología, la tecnología de arreglos de pase, que lo que busca es cuando... Es una antena que, en lugar de tenerla que mover nosotros mecánicamente, nosotros podemos meter elementos internos en la antena, en este caso, en su desplazador de fase, de manera electrónica, para poder, entonces, controlar la fase de cada uno de estos elementos y poder redirigir el haz en una dirección deseada. Es una antena inteligente. Pues, ¿no? Llega la onda, yo la redirijo a donde quiera que se vaya. Y aquí tenemos, pues, equipo de medición también, ¿no? Microsoldadoras, una estación de caracterización de alta frecuencia, con capacidades criogénicas, en fin, equipo general, que igual se usa lo que se tiene que usar, dependiendo del circuito que se quiera analizar. ¿Por qué el piso así? Ok, porque, por ejemplo, esto incluso está tapado, ¿verdad? ¿Se fijan? Se requiere, si nosotros destapamos esto, normalmente el ambiente es sucio. Si le cae una mota de polvo, esto ya se muere. Entonces, este es un cuarto limpio, este grado mili, que lo que hace es, se tiene un flujo laminoso. Existe en la parte de arriba, una manejadora de aire, que lo que hace es, inyecta aire, lo filtra, pasa por estos filtros EPA, de alta eficiencia, y se establece un flujo laminar. En la parte de abajo, se extrae nuevamente el aire, para que exista una recirculación del aire, y podamos tener un ambiente limpio. De hecho, a la entrada, tenemos una esclusa, y después tenemos una regadera de aire. Si bien, la pasamos a uso. Este es el más limpio. Tenemos uno más limpio que este. ¿Qué es el ideal acceso o restringir? Normalmente, cuando se va a medir algo, o fabricar, esto es un sputtering, para hacer películas delgadas, aquella es una máquina de evaporación térmica. Entonces, cuando se tiene que hacer algo, pues sí, entran nada más las personas que quieren hacer el proceso. Sí, normalmente se tiene controlado, porque obviamente la contaminación que se puede dar, a lo largo va tapando los filtros, va causando problemas. ¿Qué tal Jesús? ¿Cómo no te preocupes? ¿Alguien por ahí tiene? ¿Me querés? ¿No? Está bien, por acá. Gracias. Aquí, Diana está simulando un... ¿Cómo estás? Ajá, un este... ¿Querés ser el mismo? De un conmutador de... Es un conmutador de un canal. Está diseñado en una guía de onda fin line. Bueno, voy a seleccionar la estructura para que se vea como más claro. Aquí esta es una línea renurada que está dentro de una guía de onda fin line. Se supone que yo quiero lograr que este conmutador trabaje a una frecuencia de 40 a 60 gigas. Entonces, ahorita estoy poniendo 3 stubs para que tenga mi ancho de onda de 20 gigas. Y estoy aquí, se supone, simulando con diodospin. Estoy ahorita optimizando porque todavía no alcanzo mis metas. Bueno, aquí está la parte del optimizador. En este software podemos ver el optimizador. Este, yo aquí le pongo como las variables que yo quiero cambiar para, pues sí, para tener ciertas metas que aquí yo las defino. Que quiero decir, pues no sé, que mi reflexión sea de menos de 1 dB y mi transmisión, este, digo, mi aislamiento sea de menos 20 dB, ¿no? Y aquí, pues va optimizando. Y aquí al final, pues nosotros podemos ver aquí en este software, este, cómo se está optimizando. Y yo aquí, así empezó mi curva, ¿no? Que estaba un poco fea, ¿no? Y aquí yo dije, quiero que sea menos que esto, ¿no? Entonces, ahorita está trabajando la computadora y está, ajá, ya se está acercando a la meta que yo quiero, ¿no? Y aquí está mi frecuencia, este, de 20 a 40 gigas, ¿no? ¿Qué software? Este, cstg, este, cstg. ¿Cuál va a ser el producto final de su diseño? Este, pues se supone que yo quiero hacer un conmutador de 1 a 2 canales y que, cuando trabaja en esta frecuencia, nada más que ahorita estoy optimizando este, que es el sencillo, se podría decir, porque, pues, me interesa primero tener este diseño bien para cuando yo lo cambie de 1 a 2 canales, pues, las pérdidas no sean grandes, ¿no? O sea, y yo quiero competir, este, que mi diseño compita con una empresa que se llama Queenstar, donde ellos son los que me establecen ahorita las metas, ¿no? Ya he tenido diferentes diseños, este es como que el que mejora salida, ¿no? Porque había tenido uno que se basa solamente en guía de onda rectangular, pero solo alcanza como 6 gigas, ¿no? No sé, como de 42 a 48 gigahertz, ¿no? Entonces, me faltaba ampliar el ancho de banda y ahorita este es el mejor diseño que obtenía hasta ahora. Una vez que terminas tú la optimización que estás realizando, ¿a qué etapa o fase estás haciendo? ¿Qué he tenido que realizar? Ah, pues, ya podría yo cambiar mi diseño para que cambie de 1 a 2 canales, este, justamente con estos 3 estuques, ¿no? Ahorita yo quiero saber cuál es la distancia óptima entre estos estuques y cuál es la longitud de los estuques para que le pueda cambiar mi diseño de 1 a 2. Claro, se podría complicarlo un poco más y tener unas buenas nefas. Ahora, ¿eso de diseño va a un proceso de fabricación? Sí, este es el siguiente paso. ¿Cuál es el reporte de salida, en todo caso, para utilizar las dimensiones? Ella ya puso... ¿Y eso cómo se muestra ahí? Ella, de hecho, tuvo que haber metido dimensiones desde un principio y materiales. Son datos que ella tiene de entrada. Desde cuando se dibuja todo eso, eso no funciona así nada más conceptualmente. Tiene que tener dimensiones físicas, materiales, condiciones de frontera. Y entonces, una vez que esto ya funciona, ya tiene ya toda la información para pasar a la fabricación. ¿Aparece alguna ficha? ¿Un conjunto de parámetros? Sí, aquí están los parámetros que uno pone como para poder trabajar. Se supone que mientras más uno tenga parametrizado el diseño, pues es mejor. Aquí se trabaja con un sustrato que tiene, por ejemplo, el dieléctrico es de 2.2 la permitividad. Y, por ejemplo, la lámina de cobre es de 10 micras. Y, por ejemplo, aquí yo como trabajo a una frecuencia, es una guía de onda rectangular estándar que es para la banda U. y tiene ya las dimensiones definidas. O sea, ya tiene el interior, mide de 4.8 milímetros aquí, y en lo alto mide 2.4. O sea, ya casi no se va a poder... Sí, o sea, justamente por eso es equipo especial para que uno pueda fabricar. Muchas gracias. Muchas gracias.